Hola, mi nombre es Lucas y esto es Tenedor Libre. Te voy a enseñar a hacer una humita muy fácil, una humita de spray, digamos. Para esto vamos a usar una lata de choclo, yo acá lo puse en una taza, pero es una lata de choclo la medida. Una taza también de cebolla con un poquitito de morrón y esa salsa blanca que aprendimos a hacer juntos. Para esto necesito ir al fuego con una sartén y un poquitito de aceite. Un poquitito bastante, porque vamos a hacer un sofrito. El sofrito es la base que haces generalmente para, no sé, los guisos, para cualquier preparación así estofada, donde pones una medida de cebolla más grande y un poquitito de morrón para que dé sabor y un poco de color. Entonces, en esta ollita vamos a agregar la cebolla y el morrón. En cantidades, media cebolla y un cuarto de morrón. Eso es lo que acabo de poner acá. Entonces, vamos a dejar que se cocine. Esto tiene que transparentarse, o sea, esto que vos ves, la cebolla tiene que lograr que se transparente. Así va a tener un punto justo. De esta manera hacemos la base para esto humita, que es algo que vas a poder usar, no sé, en empanada. Puedes comer la humita directamente así, la gratinás con un poquitito de azúcar arriba en el horno y te va a quedar perfecta. Es una preparación muy sencilla y vas a ver que queda muy rico. Luego, ahí empezó a tomar temperatura, ahí empezó a transparentar. Nosotros, en este momento, lo que vamos a hacer es agregarle un poquito de sal, una vueltita así de sal a la cebolla. Para que empiece la cebolla a alargar también todo ese líquido que tiene. Yo ya ahí veo que la cebolla empezó a transparentar. Entonces, lo que voy a hacer en este momento de la cocción es agregarle el choclo. Así, directamente de la lata. A la olla. Aprovechamos todos los granos. Vamos ahí. Y mezclo. Yo lo que necesito en este paso es que tome temperatura estos elementos. Que tomen temperatura. Así después le agrego la salsa blanca y con eso ya estaría cerrando lo que es la preparación. Esto mismo que estoy haciendo también lo podés hacer, si querés, con choclo en lata cremoso. Puedes poner una medida y una medida. Una lata de choclo en granos y una lata de choclo cremoso. Te va a quedar una preparación mucho más untuosa y va a tener más sabor porque ese choclo ya está procesado. También, si querés, podés mixear un poco. Esto, así como está ahora, antes de agregarle la salsa blanca, lo mixeás un poco para romper el grano en el choclo y logre tener más gusto. Esto es como, son tips que vos podés incorporar. Yo lo que les quiero mostrar es que mezclando tres ingredientes, más la salsa blanca que aprendimos a hacer juntos, vos podés hacer una humita. Y podés, no vas a fallar, es algo muy sencillo. Bueno, ahí está. Esto ya tomó temperatura. Directamente, esa salsa blanca que aprendimos a hacer y nos sobró un poco, así como está la vamos a pasar acá adentro. Si transferimos todo esto a medidas, es una taza de salsa blanca, sobre todo esto. O sea, una taza de choclo, una taza de salsa blanca, media taza de cebolla y un cuartito de morrón. Y ahí mezclamos. Vos fijate que es algo muy sencillo, que no nos llevó nada de tiempo y que hiciste algo diferente. Como te dije antes, es una buena base para hacer unas empanadas. O así mismo, como te digo, lo podés poner en un recipiente apto para horno y lo mandás a gratinar. Yo, ahí la preparación ya la tengo lista. Directamente lo que hago es servirla. En este caso, este recipiente es apto para horno. Si yo quisiera, lo puedo mandar directamente al horno a gratinar. Pero solamente lo voy a servir para que lo veas. Fijate lo cremoso que quedó. Bueno, es algo muy fácil y de verdad que es algo que queda muy rico. Lo hacemos rápido. Usamos pocos elementos. Y de verdad lo vas a poder aprovechar. Mi nombre es Lucas, esto es Tenedor Libre. Suscribite a nuestro canal. Comentá, eso es muy importante. Gracias por ver el video. Acá nuestros videos. Fijate que acá tenés un montón de cosas más para ver. Chau. 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 .